Hola, ahora te voy a enseñar la ropa típica de este lugar, es hermosa realmente. Mira, normalmente es una falda grande con un chaleco, una blusa y un collarcito, ¿no? Te voy a dar el precio, 429 euros cuesta la faldita, la blusa 90 y tu 55, se da el chalequito, ¿no? Mira, este pantalón es de cuero, cuesta 315, ese saco también es precioso, cuesta, le dicen chaque, como chaqueta, 149, estos zapatos también. O sea, es linda, pero para una fiesta de disfraces, creo. Mira, esto de acá. Por el octubre. Claro, para una fiesta y si tú eres alemán también. El futuro del mundo conoce el octubre. Claro, pero es para la fiesta de un alemán, pero una persona normal no va a comprar esto. Mira, esta falda, o sea, es una moda que debería de imponerse, ¿no? Y acá están este pantalón que me parece muy, muy lindo. Es de cuero, imagínate. Tiene sus botones acá arriba y este típico que es hermoso y sexy. Mira ese chaleco, ¿no? Y es muy sexy porque con los escotes que se ponen queda realmente lindo. Y acá sigue la tienda y compran, ¿ah? Yo he venido y compra la gente, mira, su falda con estas enaguas, su chaleco, su blusa, ¿no? Que no está mal, 35 la blusa, no está mal. Y acá hay más, mira, qué linda esta falda, todo, acá las telas son hermosas, ¿no sabes? Yo pensaba que no había algodón, pero es una calidad, o sea, esto sí, de verdad, es ropa para siempre. Es una ropa para toda la vida, ¿no? Mira, acá están, un chal 65. Piensa que el euro es un poco más caro. Este también está hermoso, ¿no? Son las ropas típicas y acá hacen todo esto. Y mira dónde estamos. Junto a un río, los altes. Mira esas casas hermosas. Es una maravilla, increíble. Nunca pensé que podría estar en un sitio como este, tan hermoso. Bueno, me despido, como siempre, con un au-fi-da-sen. ¡Chis!